I'm the only one dog, can I do what you are NABELOV So, this shit crazy NABELOV, my name is T, NABETRATO BO MERECE DEN TEMPO DITAMI KUNEA, WOPO NA BOQUITO BOQUE NABELOV, my name is T, NABETRATO BO MERECE DEN TEMPO DITAMI KUNEA, WOPO NA BOQUITO BOQUE E, TAK TUR TUR MI TRAS, RIBA QUALKE MOVE TAREA DI RIBA O POOR NOSTA TRAPARIMI LIKEDA STALEEP LI KETAK TUNG E KAIATA ENEMIES NA BEERA ME ANI RIBA STAES DE LUGA NO GARA YOGA NANI QUE DA SNAPING AT ELA TEM MADRUGA E DEL RUMBATMITA SEP ME HEM NUSTRAM KELLOV TO DI BERA NO JIBESAMI KU BOQUEMI MI KUNE PO BASENDESA COOM ENTIN CU WARIME NABELOV, MY NAME IS T, NABETRATO BO MERECE Pero no está arriba sin guap, money, trae dinero En el gusto con mi queda sale y roda y foe en roda y mento Un coco ta get me, ut pero clasic, pensamenco Opa un Kiel semi, loco y bombed y ahora no estoy completo Dice na me me un energy, no podrá ir con el tiempo perdido Paso una gasta manchie dentro street, ni te la que trae arriba a mi Mostrando lo que si está real, all night a fuck manesí Dentro en esta vacuna coli, pero quedo by fuck y nandí Y esta tu 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 mi traza, arriba cualquier move tarea de arriba Por no estar, trapa de mil y quedas, te explique que te ponga que hay atad Enemies na bira man, iri basteis de lugar No gara yoga, no queda snap, finge te late madruga Y de lorumbat me ta sep mi hand, mostram que lo afto de bera No jibis a mi kubo, cami mi kune, po basen de, saco mentin, cu ori me Nabe lof, my name is tre, nabe tra, tu bom nere sep Bisa nandí roba bota, no bicho cobo queda di drop Corte cops, nan tuta su dami, show me numaduji fuck ups Explica nan ke coqui ta real, taway getra money tae me drop Overseas queda susho mi buki, bitum bampi para dem block No queda snap mi locasi, pase devil gustami Riba mi show roba ta caki, la gebida muestra bon fácil Nanta wish di wami di bui, pero unta suerte roba lo ting Tu ranuji mi da gis resa, pa mi family ta stabil Roba ta tur, tur mi tras, riba qualge muftar ya di riba fur no star Trapari mili, ke da steps bli, ke ta kong e kayatar Enemis na bira man, iriba stage de luga Nogara yoga na ke da snap, chinge te late madruga Y de lorumbat me ta sep mi hand, mostram que lo afto de bera Noribii sa mine cub etc, mi me unen Po ba sende, sa k movementhing ku or primero Nabiloh, ma ne metrata, bo merecit Nabiloh, ma ne metrata, bo merecit Den tempo dit, am making cunea, wo pon a bo to bok y toc joe Nabiloh ma ne metrata, bo merecit Den tempo dit, am making cunea, wo pon a bo k tick bo qe